vamos a hablar de un par de temas de nfts que quizá van a sacar a pues muchas personas les van a amargar el día porque bueno vamos a ver primero la nota es que facebook va a tener al parecer soporte para para nft aunque no para todo mundo solamente algunos perfiles van a poder tener por ahorita porque es una fase de pruebas quiero pensar van a tener soporte para nfts y qué significa esto bueno que vas a poder tener una nueva pestaña que llegará con la etiqueta colecciones digitales en la cual vas a poder mostrar los nfts que pertenezcan e inclusive vas a poner que se puede aprobar una función para que te aparezcan los datos de ese nft como el dueño y otros datos que pues desde luego a la gente que está metida en los nfts es lo que precisamente les les interesa y les da el valor ver que la imagen que tiene pues pues no es una captura de pantalla o un guardar imagen como sino que realmente el nft original en este mente facebook está entrando quiere meterse esto de los nfts cuando se ha demostrado ya las cifras han hablado de que sólo el 1% de todos los nfts que se hicieron en el bueno en un análisis de una muestra en un análisis que hizo de alan turing institute 4.7 millones es la muestra de nfts analizados por el instituto de alan turing institute y de ellos se encontró que solamente se vendieron más de 1500 dólares un 1% entonces realmente el 75 por ciento se vendió por 15 dólares o menos es decir los nfts realmente no tienen valor hubo unos el 1% que tuvieron valor de más de 1500 dólares es muy buen dinero pero la mayoría y la verdad de los nfts es que se venden por 15 dólares o menos hay unos que perdieron su valor de forma bestial y como lo dije lo dijimos la semana pasada esto es un tema muy volátil qué valor va a tener entonces si no compras y no vendiste en el momento y adecuado lo siento pero estás jodido y si te quieres meter ahorita este a esta onda realmente tienes malas posibilidades de perder entonces siento que facebook llega tarda a la fiesta sobre todo cuando estamos en época en la que la gente ya está rechazando desde luego siempre rechazó pero como cora ya es más más la gente que rechaza a los nfts ahora que saben qué carajos son o más bien que siguen sin saber qué carajos son eso en un fungible pero que al menos sabes que es algo malo que ya lo asocias con la palabra estafa y no ayuda mucho noticias como estas de open si que es uno de los principales mercados de nfts en el que cuentas de más de casi 2 millones de usuarios están en peligros por una filtración de un trabajador es proveedor de correo al tipo ya lo despidieron pero los datos de 2 millones de personas que hacían operaciones de compraventa en esta en este mercado de open si pues podrían ya estar en riesgo entonces tampoco es de que haya sido una buena idea haberse metido ahí aunque no hayas comprado si tienes una cuenta ahí ya te advirtieron mejor toma tus precauciones y cambia tus sus contraseñas dice si has compartido tu correo electrónico con open si en el pasado debes asumir que este fallo te afectará así que pues vaya o sea creo que no es un buen momento para que facebook se meta a los nfts o los que quiere incluir en sus perfiles entiendo que mucha gente que aún apoya esto y que seguramente va a haber muchos youtubers influencers artistas personalidades famosas y excéntricos que van a poner en sus perfiles esto pero yo creo que no va a ser una función que vaya a ser popular y que probablemente va a terminar abandonando porque pues nadie la va a usar incluso estas personas se van a bajar del barco eventualmente y yo creo que va a ser muy pronto pero bien cuéntame tú qué opinas de facebook y si tú vas a aprovechar o aprovecharía esta función de los nfts para mostrar tu nft y tu colección de ellos si es que tienes alguna vamos a leer los comentarios y y y y y y y